Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar la respuesta de lo que ahorita hicimos Nada más, recuérdense, ya como desde hace un mes más o menos estoy manejando que ocupen ustedes hasta donde pueda en japonés Yo también estoy preguntando a ustedes en japonés, entonces recuérdense ustedes lo que utilizamos la semana pasada Y para que estén aplicando el día de hoy, si no recuerdan, no pasa nada, vamos a revisar mientras haciendo o mientras revisando la respuesta Sí, ya vamos, primero, quiero decir, Alejandra, pregúntate Sí Nijón No Umen Oishí desu Oishí desu, ne, umen Ja nai desu, lámen desu Ah, lámen Lámen, ne, ay, arigatou gozaimasu Ahora, este, para recordarse a ustedes, oishí desu Alejandra-san, ¿supaino de nán to imas ka? Oishí desu Eh, oishí desu, no, oishí, no sé qué sea Ok, le corre que cuando sí no sabe cómo contestas en japonés Ah,わかrimasén そうですね,わかrimasén Oishí desu Recuerden ustedes el significado es casi, cerca, pero no está bien No es oishí, es parecido, oishí, oishí, pero totalmente diferentes Oishí es delicioso, oishí es casi, o muy cerca, eso se trata Ok OK Hi,ありがとうございます じゃあ,答えは2番ですね Alejandra-san じゃあ日本のラーメンはおいしいです はスペイン語で何と言いますか El ramen haponez es delicioso So, sí So, sí So, sí So, sí Sí So, sí No, sí So, sí Yes Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se llama en español? 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 andes porque si dice y entonces no no tiene sentido mucho en la oración porque diciendo hermano este hombre y bueno hermano también hermana eso qué quiere decir no y entonces cuando hablamos de que puede ser hermanos o puede ser hermanas y entonces aquí realmente no sabemos de que si este hombre o mujeres no sabemos por eso aquí dice o to 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 y moto des si dice o to 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 y moto des kaori san 日本語 de spaino de nan to imasca muy chido o nai o to 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 y moto des wa spaino de nan to imasca hermano y hermana いいですね o to to el mano mayor o menor hermano menor y hermana menor y hermana menor ありがとうございますはいじゃあ3枚いきましょう3番 お願いします読んでくださいファビオラ さん 3番お願いします3番です ok yamata tanaka san yamata tanaka san wa kinou doko kanitaka hamashitaka de kake mashitaka de kake mashitaka de kake de kake mashitaka Elego tanaka ia ni Rider o 田中 Andi amashita Tanaka Ie amashita Heyi amashitaka Hay Sí I aproximadamente yurense Sí, recordense, sonotori significado es, es cierto, sonotori es. Tanaka-san,では,質問です, Fabiola-san. Tanaka-sanは昨日どこかに出かけましたか? わあ,スペイン語で何と言いますか? お願いします. ¿A dónde fuiste ayer, Tanaka? Muy bien. Solo que aquí, si a dónde fuiste, entonces no esどこかに, sinoどこえ. Ajá. Pero no esどこえ. Entonces, como, no sé. Ok, adelante. Como, ¿a qué lugar fuiste? Cerca, pero, oしiresne, pero no es, vamos a recordar a este, doこか. O sea, doこ es una palabra interrogativos, y con k significado es, algún lugar. Ajá, ok. Entonces, traducción sería, fuiste, ayer fuiste a algún lugar. Ajá. Pero significado de doこえいきました, doこえ deかけましたか, doこ ni deかけましたか, son lo mismo. Finalmente, lo que quieres saber es, ¿a dónde fuiste? Ajá. Sí, pero le acordamos esto, doこか es algún lugar. ¿Sí? Ahora, Fabio Razán, si tú quieres decir, este, algún día, perdón, algún día, ¿cómo sería? Guacara, guacaranai. Guacarimasen. Guacarimasen. ¿Qué es la diferencia de guacaranai y de guacarimasen? Buena pregunta. Guacaranaai, están utilizando forma corta, entonces suena informal. Ah, ok. Este, normalmente niños dicen así, pero no es, no es formal, por eso, este, hay posibilidad de que provocar problemas. Por eso mejor, guacarimasen. Guacarimasen, ok. Namiko-san, algún día,お願いします. Tiene, parece que tiene problemas. Ah, sí. Guacarimasen. ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Pero la pregunta es, algún día, ¿cómo sea español? Ah, perdón, ¿cómo es español? ¿Cuál es lo que se dice? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y, alguien, ¿sabes? Es alguien, ¿sabes? ¿Saben qué? ¿A quién? ¿Quién? No sé. ¿Quién? Y, ¿cómo sería, Fabiola? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Más bien, alguien. Ah, alguien Sí, nuevamente Esas tres palabras muy importantes Dóko ka Itzuka, dare ka Dóko ka, itzuka, dare ka Dóko ka va, algún lugar Itzuka va, algún día Y dare ka va, alguien Ok Sí, muy bien Y este, Fabiola-san Ie, ien yimashita Wow, en español de, ¿nanto imas? Ah, no, estuve en casa Son通りですね,ありがとうございます なので答えは 田中さんは 昨日どこかに 出かけましたか 家,家にいました ですね はい, Fabiola-san,質問です Fabiola-sanは 昨日どこかに 出かけましたか Ah, no, 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 no. カフェに行きます。 あ、行きました。 おいしいカフェ? あ、どこですか? おいしいカフェはどこですか? Ah, por el centro. あ、セントロに。 あ、わかりました。 ありがとうございます。 はい、最後、香里さん。 香里さんは昨日どこかに出かけましたか? はい、友達の家に行きました。 いいですね。ありがとうございます。 素晴らしいですね。 はい、じゃあ次に行きましょう。 4番です。 4番、デニーさんお願いします。 えっと、タクシーで、次の角を右に曲がってください。 はい。 わかりました。 はい、答えはどれですか?デニーさん。 4番。 はい、4番です。 2番、その通りですね。 次の角を右に曲がってください。 わあ、スペイン語で何ですか? わあ、スペイン語で何と言いますか? あ、日本語で何と言いますか? え、え、え、え、センボ? はい。 全部お願いします。 え、次の角を左に曲がってください。 その通りですね。 左に曲がってください。 エスタパラブラ、もうインポータンテス。 大事ですね。 ひだり。 インポータンテスは日本語で大切と言います。 大切ですね。 大切。 ここ大切です。 これですね。 右、左、大切です。 覚えておいてください。 し、え、え、ステ、I care aprenderの右、左ね。 わかりました。 はい、わかりましたは日本語で、スペイン語で何ですか? デニーさんお願いします。 エンテンディード。 エンテンディード、その通りですね。 ありがとうございます。 はい、5番に行きましょう。 5番お願いします。 え、ナミコさん。 昨日、私は一人で映画を見に行きました。 その通りですね。 答えは何番ですか? 3番。 3番です。 その通りですね。 昨日、私は一人で映画を見に行きました。 3番ですね。 では、昨日、私は一人で映画を見に行きましたが、スペイン語で何ですか? ナミコさん、お願いします。 昨日、私は一人で映画を見たくるかを見たくるか、スペイン語で撮影を見たくるか、スペイン語で何ですか? その通りですね。 Y luego, y por esta razón, Namiko San dijo, fui a ver. Recuerda que este, este, verbos, y que, este, ir a un propósitos, para un propósitos, ¿sí? Este, fórmula es siempre, verbo original, original me refiero, verbo diccionario, verbo, este, infinitivo. Mas, ni, iku, ¿sí? Tatoeba, tabe ni, ikimasu, diciendo, voy para comer, ¿sí? Así pueden hacer las conjugaciones. Y, este, quiero que, bueno, estu mon desu, kino, nani wo, ¿sí? ¿しましたか? Espein inglés. Pero, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Puedo repetir la pregunta o la respuesta? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Estamos en casa? ¿Qué hiciste ayer? ¿Estamos en casa? ¿En algunos hablas? ¿Cómo sería? Es más formal Ah, sí, entonces, ah, sí, Denise-san es Ah,すみません,わかりました Sí, gracias ¿Quién lo que hicisteis? Fernanda-san ¿Quién lo que hicisteis? ¿Quién lo que hicisteis? ¿Quién lo que hicisteis? ¿Quién lo que hicisteis? Sí, ah, sí, ¿Quién lo que hicisteis? Sí, sí, ¿Quién lo que hicisteis? Es que es ayer, ¿verdad? Sí, sí Ah, es... Ah... ¿Quién lo que hicisteis? ¿Quién lo que hicisteis? ¿Cómo es tomar? Tomar, nomu. Nomu, nomu des. No, depende de qué es lo que quiere decir. ¿Tomaste? Tomar café. Tomar, fuiste a tomar café. Ajá. Entonces, nomu, tienes que utilizar este fórmulas, Fabiola-san. Nomu. Ah, no es infinitivo. Perdón, primero tienes que cambiar más forma. Vamos a hacer eso, perdón, no es infinitivo. Nomimas. Muy bien, nomimas. ¿Sí? Y luego tienes que quitar más. Y luego agregar. Nomu, nomi, mi, co. Bien, esto no tiene todavía tiempos, ni presente ni pasado. Pero estoy preguntando de ayer. Ajá. Nomini, iku. Ay. No,わかrimasen. Daigyobo, decío. I, ki, mashita. I, ki, mashita. Sí, nomi, ni, ikimashita. Muy bien, pero aquí faltando café. Coffee, coffee, nomi, ni, ikimashita. Muy bien, coffee es un objeto de la oración. Objeto siempre tiene que llevar. Coffee. Adelante. Coffee, wo, nomi, ni, ikimashita. Other que hay gente condena. Entonces, fabuera, ¿qué tal? Hayır. Fabuera, ¿qué sabio, que examination? ¿Qué través, ni sonora? Coffee, domino y sometimes время. Ah,텐. Entonces, puedes ver. Gracias, Gl Jessica, ¿qué hace ch kommto? ¿Qué ves another o tenía? Alejandra, ¿qué tal? 私は 美味しい カフェに 食べに 行きました ohいいですね アレハンドラさん何を 食べましたか ごめん そうですね何を 食べましたか Un... Ah... Eh... Rámen Ah, Rámen Ah, Rámen Ah,わかりました Ah, arigatou gozaimasu Ay, eh... Muy bien Recordar lo que pregunté yo ¿Nani o... Tabe masita ká? Cuando aparecen nani Este... Tiene que ser cual o que Nani o... Tabe masita ká Denisa, nani o... Tabe masita ká? Entonces, ¿espaín o... ¿Qué con mi este? JγKé con mi este ¿Qué con mi este? Sí. Y por eso me contestó Este, Alejandro, ¿sán? Ah, Rámen Ahí, ¿es... ¡Ah, Rámen, ¿es... ¡Ahí, gracias! Déni-san, gracias Déni-san, gracias Déni-san, ¿es... Déni-san, gracias Déni-san, ¿es... Gracias, Namico. ¿pri Historica? ¿Una vera. ¿Cuál es cuál es? ¿Una vera? ¿Los críticos en Kinga? ¿Erre desde aquí? ¿Qué pasa? ¿El poco de las tiendas? ¿Para entreng вмiuos Neus Karateño? Tanaka-san dice, hoy hay una fiesta. Tanaka-san, ven por favor también. O ven también, por favor. Sonotores, ¿no? Y Tanaka-san responde, muchas gracias. Sonotores, ¿no? Solo aquí, Namiko-san, cuando aparezca Kará, siempre traduce atrás, primero. Entonces, este caso, Tanaka-san, ven por favor. Porque hoy hay una fiesta. Sonotores, ¿no? Mejor así, porque ahorita muy corta, oración muy corta, pero cuando sea larga, puede ser que te equivocas, significados. Por eso, mejor siempre así. ¿Ok? Hoy hay una fiesta. Sí, gracias. Hoy hay una fiesta. Entonces, también hay una fiesta, Tanaka-san, ven por favor. También está bien, ¿no? Sí, gracias, Namiko-san. Ahora, vamos a la siguiente. Antes de ir a los siguientes, recordamos que cuando ustedes quieren decir la respuesta, pero como que no salen, ahorita estoy pensando. Entonces, ¿cómo se dice, este, espera, dame un segundo, por favor, a Nihongo de, ¿nanto imas-ka, Fernanda-san? Ah, ya, choto-mate-kudasai. Sí, choto-mate-kudasai. Es importante, ¿sí? Este, quiero, ahora sí, sí sale, pero mate-kudasai. Dame un segundo, por favor. Choto-mate-kudasai. ¿Sí? Y, este, como quiere, como que choto-mate-kudasai, y luego como que todavía pensando. Entonces, no es, este, es ya español. Entonces, en lugar de esto, eto, tatuévales, ¿sí? Ah, choto-mate-kudasai, eto, ah, y luego ya japonés salió. ¿Sí? Entonces, algo así. Entonces, importante es utilizando cada palabra, este, japonés. ¿Ok? Hay, desviamos un poco tema, pero eso es importante. Bien, vamos a ir, nana bandes, ¿ne? De wa, yonde kudasai, Isabel-san, onegaishimasu. Hai. Hai. Tanaka kono goushi wo yamada-san wa desu ka. Yamada-hai. Hai. Eh, kotae wa, nan ban desu ka? Ni ban. Hai. Ni ban desu wa. Bien. Kono goushi wo yamada-san wa desu ka. Aquí, primer problema, no es, este, ni ban. Ni ban de wa, arimasen. ¿Por qué? Porque wa, y si tú pones wa, entonces, en una oración, están apareciendo dos wa. Esto, nunca pueden nacer. Y por esta razón, wa, dame, ¿ne? Kono goushi wa yamada-san. Entonces, no sé si hay otra respuesta. No. No. Eh, san ban. San ban. San ban,ですね. Isabel-san,もう一度読んでください. Tanaka kono goushi wa yamada-san no desu ka? Son tori,ですね. Yamada, hai. Son tori,ありがとうございます. Y les voy a enseñar a palabras. 全部,全部,全部,全部 significado es todo. Ok,全部,ね. 例えば,全部読んでください. 全部読んでください. Isabel-san, spaino de,何ですか? Eh, boichi, eh, nihongo, no, spaino, nanto, imaka. Muy bien. Muy bien. Yonde kurasai, yonde kurasai wa spaino de, lee, por favor. Tanaka kono goushi wa yamada-san no desu ka? Muy bien. Yamada, hai. Muy bien, perfecto. Pero aquí la pregunta fue, Isabel-san, 全部読んでください. Wa, spaino de,何 to imaka? Ah, ¿qué significa en español? Ajá,全部読んでください. Todo. So,ですね. Este, es que la palabra que no entiendo es la de boichi. Ah, muy bien. Pero lo que está preguntando Isabel-san, 全部読んでください. Es japonés, ¿verdad? Sí. 全部読んでください. Por favor, lee otra vez. Otra vez. Aquí,全部 es todo. Todo. Entonces, lee todo, por favor. En dado caso que yo te digo, 全部読んでください. Entonces, tiene que leer todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, desviemos un poco tema, pero regresamos. Konoboshi wa Yamada-san no deska? Sí, es la respuesta tres. Es correcto. Isabel-san. Konoboshi wa Yamada-san no deska was. Pengo de,何 deska? Eh, es que tengo duda en la boichi. No sé qué es, boi, qué significa. Kore. Kore-se, eh. Kore. Boshi. Isabel-san, ¿cómo se dice boichi en japonés? En japonés. ¿Cómo preguntarlo? Sí. Ah, eh, boichi nihongo nanto y maska. Muy bien, casi. Wa. Boshi wa nihongo de... Boshi wa nihongo nanto y maska. Nanto y maska. O wa nihongo de... Nandeska. Abajo mas informal y arriba es formal. Nuevamente. Boshi wa nihongo de nanto y maska. O, boshi wa nihongo de... Nandeska. Isabel-san, yoんでください. Onegaishimasu. Ah, nihongo... Nihongo... Ay. Nanto y maska. Domenasai, nihongo de... Nihongo de nanto y maska. Ay. Y, eh, nani... Nani... Nanihongo de nanto y maska. Muy bien. Nihongo de... Nandeska. Ahí es, ¿eh? Arigatou. Nandeska. Perfecto. Entonces, Isabel-san, nuevamente pregúntame en japonés, ¿cómo se dice boshi en japonés? Boshi wa nihongo de nanto y maska. Muy bien. Eso, forma formal. Ahora, informal. Boshi wa... Nihongo... Nihongo de... Nihongo de... Eh, de... Ay, no. Sube más en... Ahí, ahí lo preció. Boshi wa... Nihongo de nandeska. So, es, ¿eh? Esta pregunta, Isabel, está muy importante, ¿sí? Entonces, a veces arriba, a veces abajo, para que no se olviden, ¿sí? Muy bien. Boshi wa nihongo de nanto y maska. Boshi wa... Eh... Spengo de... Spengo de... Gómez, ¿sí? Aquí no es nihongo porque nihongo sería en japonés, pero tu caso quería saber este spengo, ¿verdad? Entonces, aquí, en lugar de nihongo, este, sería spengo, ¿ok? Y entonces, respuestas siguientes. Eh... Boshi wa spengo de... Góra... Des. Sí. Sí. Entonces, nuevamente, sismondes, Isabel-san. Kono boshi wa... Yamada-san no desu kawa... Spengo de nandeska. Eh... Esta es la gorra de... Yamada-san. Son... Son... Esa es la gorra de... Yamada-san. Son... 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 Exactamente. De... Yamada-san, ¿por eso aquí viene? No... ですね. Yamada-san, ¿hay? Yes. Hay,ありがとうございます, Isabel-san. Hay. Hay,じゃあ,次に行きましょう. Hachiban-san. Hachiban-san, ¿eh... 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 x-ma... Hachiban-san, ¿eh... e-ki-ma-d? Hachiban-san, ¿eh... Te-ki-ma-d? Muy bien, poco vamos a ver, ¿sí? Primero siempre tiene que decir lo que no entiendes, la palabra que no entiendes, y entonces este caso mil, eso es lo que tienes que empezar, ¿sí? ¿Nihongo? Entonces yo contesto en japonés, pero lo que no entiendes es japonés, ¿no? Entonces quiere que diga en español, ¿correcto? Ajá. Por esta razón, ¿cómo se dice en español mil pesos? Bueno, este, cien yen. Y entonces aquí tiene que ser spaingo de nanto y maska, o, va spaingo de nandeska. Sí, ¿cuál es la diferencia de nanto y maska y nada más nandeska? Buena pregunta, nanto y maska es formal y nandeska es informal. Ok. Sí, ¿cuál es la diferencia de nanto y maska y nada más nandeska? Buena pregunta, nanto y maska es formal y nandeska es informal. Ok. Milu wa spaingo de, ah, gomenasai, es cien, ¿sí? Ah, por eso me dijiste que, ya entendí que lo que quería decir. Bueno, pero mil es cien yen des. Cien, 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 cien. Es correcto. Es correcto, gomenasai. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, milu wa nihongo de nanto y maska. Milu wa nihongo de sen des. Un, arigatou. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, Kaoriさん,駅までタクシーで1000円. これ答えは何番ですか? ぐらい? 1番ですか? 1番? 1番ぐらい。 その通りですね。 駅までタクシーで1000円ぐらいです。 これスペイン語で何ですか? Kaoriさん、お願いします。 分からない? 分かりませんか? Muy bien. 駅までタクシーで1000円ぐらいです。 フェルナンダさん、分かりますか? ¿es como cuánto? OK, ¿cuánto? bien, pero... ¿qué dices? はい. 分かりません. 分かりません. ¿alrededor? Bueno, todo, ¿no? 全部ですか? はい,全部お願いします. え... え... あ... え... え... 駅までタクシーで... ん... 1000円ぐらいです。 ん... 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 exactamente. ¿sí? Aquí lo que están diciendo es... え... 駅まで... まで, recuerden... 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 ustedes, significado... hasta... y entonces... 駅まで... y entonces... hasta estación de tren... タクシーで... de... aquí significado... o sea, es... en... como un lugar... específicos... o... de maneras... en el taxi... せ... ん... ぐらいです... Y entonces más o menos serían mil yenes hasta el estación de tren y el taxi. Dénisa, gracias. Fabiola, ¿sabes? 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 Fernanda, ¿sabes? ¿sabes? ¿gajcie턴 sí, lo se shoe con, ¿sabes? ¿sabes? ¿ah... ¿sabes? Lai shuu Ah,答えは何番ですか Sanban Hay, sanban,いいですね その通りです, sanbanです はい, sayonara, sayonara,また, lai shuu sayonaraはスペイン語で何ですか Adios はい, sayonara,また, lai shuu は日本語で何ですか Adios Nos vemos la próxima semana その通りですね また, lai shuu próxima semanaですね y por eso ustedes pueden decirme terminando la clase no solamente decir sayonara sino, ah, sayonara,先生 また, lai shuu お願いします por ejemplo si lai shuu onegaishimasu significado bueno, para próxima semana y este nos vemos y normalmente español si dice nos vemos siguiente semana por favor si pero no dice en esta forma pero japonés si sayonara,また, lai shuu onegaishimasu onegaishimasu es como que te encargo pues este que ve que veamos este siguientes semanas si entonces así pueden utilizar sayonara,また, lai shuu muy bien aquí, lai shuu es la próxima semana y esta semana lai shuu es como que te encargo es como que te encargo es como que te encargo y esta semana es como que te encargo もう一度お願いします すみません もう一度お願いします そうですね はい 質問です その通りですね ありがとうございます これは大切です 大切 大切 先週 先週 来週 繰り返してください お願いします 先週 先週 la semana pasada 今週 esta semana 来週 siguiente semana sarai週 es dos semanas después ですね はい muy bien y aprovechando este le voy a enseñar este una manera este una una manera de saludar cuando despedimos como vimos este nueve sayonara matara ishu es una buena manera de saludar y diciendo como despedida perdón este pero nosotros utilizamos muchas veces o muchas en muchas ocasiones es tukare sama de shita o tukare sama de shita tukare sama de shita namiko san es como gracias por tu trabajo son notorias suena raro porque despedimos gracias por trabajo suena raro pero nosotros utilizamos muchos literalmente significados si gracias por su trabajo pero utilizamos muchas veces en el trabajo sobre todos este decimos estas palabras seguramente cuando despedimos este con japonés a o tsukare sama de shita o tsukare sama de shita sayonara mataraishu algo así si y este este puede ser anime serie japonés por ahí siempre aparecen en lugar de este decir sayonara matane mataraishu dice o tsukare sama de shita si pero nuevamente significados gracias por su trabajo y utilizamos este normalmente cuando este despedimos ok hay arigatou gozaimashita namiko san dewa jiu ban ni kimashou jiu ban jiu o negai shimasu eee isabel san hay 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 wataishin no haha waa hay eee goyuuu goyuuu sayes hay chichiwa hay goyuuu go hay sayes hay haha hay waa hay chichi hay hay chichiwa 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 eee cara yee cara hay gozaimashita hay hay Es… Es la verdad. Sí, sé por qué. ¿Qué es el número de qué es la verdad? Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No era actual. Es la verdad. Yo, es la verdad. Michael es. Es la verdad. Es la verdad. Bueno, Isabel. Mi madre es 50 años. Mi madre es 55 años. ¿Cuál es lo que se dice en español? Mi madre es mi madre, ¿no? Así es. Mi madre es 50 años. Mi madre es 50 años. Y chichi, el papá. Papá tiene 55 años. Eso es. Aquí, Isabel. La diferencia. ¿Cuál es lo que se dice? Mi madre. Mi madre tiene 50 años. Papá, 55 años. Eso es lo que se dice. Gracias. Mi madre es mamá. Mi madre también es mamá. Pero jaja es forma formal. Jaja es mamá. Mi madre tiene 50 años. Y papá, 55 años. 55 años. ¿Papá? ¿Papá? Mi madre es 5 años. Mi madre es más. ¿Papá? Mi madre es más. ¿Papá? 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 5 años. ¿Papá? 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 Más joven. Puede ser. Aquí, Waka. Y... Significado. Joven. Ok. Entonces, 5 años. Joven. Que papá. ¿Papá? 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 Wakaides. Tiene... O más... Mamá es más joven... Que... Papá. Si. Este... Español. ¿Papá? Viene lo que están comparando, después de qué. Pero japonés... Que... Corresponde Yori. Pero palabras tienes que venir antes de... Yori. No es después. Por eso, como que la orden de... este... Parabras siempre provoca una confusión. ¿Y este... Que? 5 años, gozai wa kai desu Isabel san, daijobu desu ka? Daijobu desu Kaori san, arigato gozaimasu Muy bien, entonces vamos a hacer siguiente dinámicas quiere que ustedes hagan este oraciones pero quiere que me digan ustedes caso de caso de ustedes cada particulares de ustedes cuantos años tienen mamá de ustedes y papá cuantos años tienen y cuáres más jóvenes aquí obviamente no necesita decir real real me refiero pues cuantos años tiene mamá y papá, si no quiere decir entonces inventa uno tampoco no necesita decir si real o no pero voy a checar que quiere decir en japonés y también español para que corresponde lo que quieren decir en español y en japonés solo lo que voy a checar esto les voy a dar 3 minutos entonces organiza las parablas para que decir mamá cuántos años papá cuántos años y quiénes más jóvenes y cuántos años jóvenes ok 3 minutos san pundes onegaishimasu todo tiene que presentarlo onegaishimasu solve 2 2 2 0 2 1 1 1 3 1 3 2 Gracias. 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 Mejor abuelto. y ahora sí es decir no ha ha go you say this chichiwa john you qi this chichiwa Haja yori Ichisai Wakai Desu Solo no es Ichisai Sino Isai Nuevamente Entonces quiere que Empieces desde Primero por favor Vamos a No es Ichisai Sino Isai Dozo Hai Vatashi no Hai 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 Gou yu saide is Hai Hai dislocuwa Hai John yu q i say desu Hai Chi two wa a heri yori Isai Koi Koi Son out Yes Arigatou gozaimasu Arefantara san Jatsuki Iki mazhum Fer nanda san Onegaishimasu Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 6歳60歳 違いますからね 気を付けてください ありがとうございます デニースさんお願いします 私のお母さんは 55歳です 私のお父さんは 60歳です お母さんは お父さんよりに 50歳 お母さんは お父さんより 50歳 若いです 50歳 5歳 もう一度お願いします いいですねありがとうございます もう一度お願いします 全部 50歳じゃないですね 5歳ですね お願いします はい 私のお母さんは 50歳です 私のお父さんは 60歳です お母さんは お父さんより 5歳 若いです 素晴らしい ありがとうございます はい じゃあ ファビオラさん お願いします はい 私のお母は はい 54歳です 54歳です はい はい 母は 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 父より 2歳 若いです 素晴らしい ありがとうございます えー ナミコさんお願いします ナミコさんお願いします はい はい 私の母は はい 私の母は はい 50歳です はい うーん 父は はい はい 56歳です はい 父は 母は 父 はい より はい 6歳 はい 若いです はい 素晴らしい ありがとうございます はい サベルさんお願いします 私の母は えー 76歳です はい えー 父は はい えー えー 70歳です はい 母の家 はい えー はい 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 fernandoさん parece que no funciona micrófonos este bien, muy bien parece que tiene problema Fernando San micrófono, pero no pasa nada eso se trata, si, entonces tiene que cuidar bien ustedes este, orden de las palabras, porque no es como español porque que, y algo comparar en español pero japonés, antes de que viene, y que corresponde yori, desne muy bien, entonces este, así terminamos la clase de hoy este, siguiente semana, pues seguimos practicando la parte gramáticas y también este, vamos a ver a ver si podemos hacer un poco de comprensión, ok también para avisar a ustedes siguiente sábado perdón, 3 de octubre sería el día de pago de este, octubre tiempo lo mismo 10 10 y no, 10 15 no, 10 10, 10 y media todos modos le voy a mandar este recordatorio por ahí jueves para que me confirmes bien la hora y otro es la tarde o mañana o mañana o la tarde este, 10 10 y media o este 2 bueno, yo confirmo 2 y media 3 o algo así sí, pero yo yo estoy confirmando la hora si puede venir este aquí este la oficina por favor y si alguien tiene problemas entonces me avisas y luego ponemos de acuerdo este como le hacemos y este para que puedan hacer pagos sí este onegaishimasu muy bien entonces terminamos eh